Mucha suerte a Luis Miguel en la dirección y a Anderson Listo, parteras, en la primera etapa de los dos primeros jugos, hasta la ruta Listo para la ruta y los primeros jugos a los compañeros, a la barra y a los primeros jugos Vila Spilaca, por favor Vila Spilaca, por favor